La rueda está Los de Caer están aquí, los seguiré, sé que vienen por mí Dame un pasaje hasta ahí Las ciudades bailan y hace siglos que es así No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Mis amigos saben hasta dónde voy a ir No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Yo no piso amor ¿Cuándo estaba al lado? El rayo fue una señal, lo vi brillar un pasaje hasta ahí Dame un pasaje hasta ahí Está dando vueltas, acercándose hasta a mí Lo estoy sintiendo, lo estoy mintiendo Las ciudades guardan un secreto que viví No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Yo no vi su luz ¿Cuándo estaba al lado? ¿Cuándo estaba al lado? No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo Un pasaje hasta ahí 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 Amén.